¿Por qué hablamos de la infección del tracto urinario? Ayer hablábamos de la hipertensión arterial porque es una enfermedad que se lleva un gran presupuesto de salud pública, tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Lo mismo pasa con las infecciones del tracto urinario, ¿no? Es la enfermedad infecciosa más frecuente. Lo primero que van a hacer cuando hagan sus prácticas rurales va a ser ver pacientes con infección del tracto urinario. Es la primera causa de consulta en el primer nivel de atención. Es importante, ¿por qué? Porque incluye múltiples cuadros clínicos. Vamos a ir viendo cómo podemos definirla y cómo podemos tratarla dependiendo de básicamente su localización, ¿no? Y las infecciones urinarias afectan la vida de las pacientes que las sufren. Entonces, ¿por qué es importante ver la infección urinaria? Por todo eso. La relevancia de las infecciones bacterianas viene determinada por los siguientes hechos. Entonces, elevada prevalencia, ¿no? Cualquier persona de rango de edad y género, tanto a nivel comunitario y hospitalario, la pueden sufrir. Es importante que yo tenga claro esto, ¿no? Si mi infección es comunitaria o es hospitalaria. El diagnóstico es confiable, que quiere decir que yo le puedo hacer una tira reactiva, un sedimento urinario o un oro cultivo, y mi diagnóstico es muy confiable. ¿Se conocen los factores de riesgo? Si se conocen, vamos a estudiar cuáles son en un momento. Entonces, ¿cómo definimos la infección del tracto urinario? La definimos como la colonización y multiplicación de cualquier microorganismo, generalmente bacterias, en el tracto urinario. Cualquier microorganismo. ¿Qué microorganismo conocemos? Bacterias, virus, hongos, ¿no? Pueden estar en el tracto urinario. Bien, está representado típicamente el tracto urinario femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que más padecemos de infecciones urinarias. Pero no por eso el varón deja de tener también infecciones del tracto urinario. Entonces, cuando hablamos de infecciones urinarias, tenemos que tener claro ciertas definiciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las definiciones. Dicen, las mujeres europeas, ¿no? Las clasifican los factores de riesgo, dicen, en seis categorías. O, sin factor de riesgo conocido, ¿no? Mujeres premenopáusicas, o sea, mujeres en edad fértil, se puede decir, y que no son gestantes. R, pacientes con factores de riesgo, ¿no? Las pacientes que tienen ITU recurrentes, que tienen una actividad sexual muy activa, que usan dispositivos anticonceptivos, ¿no? Este, sobre todo los espermicidas, ¿no? Los condones, todo eso nos va a ayudar a que sea un factor de riesgo para desarrollar infecciones urinarias recurrentes. La diabetes, ¿no? Los trastornos hormonales en todas las edades y sobre todo en la menopausia, ¿no? La E, como factores de riesgo extraurogenitales. Estamos hablando que la anterior era factores de riesgo urogenitales, ¿no? Dice, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades autoinmune, ¿no? La gestación, la diabetes mellitus mal controlada, la prematuridad, también es un factor de riesgo extraurogenital para desarrollar infecciones urinarias para los que van a ser pediatras. La N, factores de riesgo nefrológico, dice, los pacientes que tienen poliquistosis renal, ¿no? Los grandes quistes de los riñoncitos almacenan orina que, al estar ahí almacenada mucho tiempo, que va a generar que se contamine. La U, de urología, pacientes con riesgos urológicos, pacientes con malformaciones congénitas o con otro tipo de malformaciones, ¿no? Ostrucción ureteral por litiasis, ¿no? La presencia de catéteres, la sonda vesical, ¿no? La disfunción neurogénica o las estenosis por cirugía. Y factores de riesgo urológicos no corregibles. Pacientes con catéteres, sondas vesicales permanentes, tienen más riesgo de desarrollar infección del tracto urinario. Pacientes con doble J, también tienen riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario. Entonces, teniendo claro esto, vamos a pasar a las definiciones que nos importan de poesía. Hablamos de infecciones urinarias y tenemos que ver. Es una infección urinaria no complicada, es una infección urinaria complicada. ¿Qué hablamos cuando hablamos de una infección urinaria no complicada? El paciente viene con la clásica, ¿no? Las cistitis, los problemas miccionales. Disuria, poliachuria, ¿no? El paciente no tiene fiebre. Grábenselo bien claro, ¿no? Paciente con disuria, poliachuria, no tiene fiebre. ¿No? O si es que hace fiebre, puede ser una febrícula. Pero no me va a venir con temperatura de 39 con escalos fríos, ¿no? Puede ser aguda o recurrente. ¿Cuándo hablamos de infección urinaria complicada? En el varón. Toda infección urinaria en el varón es una infección urinaria complicada. ¿Ah? En la mujer embarazada. En los niños menores de 5 años. En pacientes con enfermedad renal crónica, inmunosuprimidos, diabéticos. Mi clínica es más de una semana. ¿No? Pueden tener el antecedente de instrumentación. Mi paciente viene con disuria, poliachuria, fiebre y compromiso del estado general. Entonces, ¿clínicamente puedo diferenciar si es complicada o no complicada? Sí, puedo diferenciar si es complicada o no complicada. ¿En quién voy a sospechar que hay una infección urinaria no complicada? En la mujer joven. En la mujer que no está embarazada. Y cuando los síntomas son menos de 7 días, ¿no? Porque la disuria y la poliachuria nos va a llevar a la consulta inmediatamente. Entonces, tengo un riesgo mínimo de que mi infección progrese o de que tenga fallo al tratamiento. ¿En quién voy a pensar, no? Que hay una infección urinaria complicada. Ya hemos dicho. En los diabéticos, los inmunocomprometidos, cuando hay instrumentación. En los niños, en los ancianos, el hombre. Pacientes hospitalizados. Hemos dicho que las infecciones urinarias pueden ser intrahospitalarias o extrahospitalarias. Tan igual como las neumonías, ¿no? Pacientes con síntomas mayores a 7 días. Pacientes con comorbilidades o con problemas del tracto geniturinario. Cuando hay obstrucción. Cuando hay reflujo. Cuando hay vejiga neurogénica. La presencia de cálculos. O la presencia de embarazo. ¿No? Mi riesgo es alto de desarrollar infecciones urinarias altas. O que mi tratamiento falle y mi paciente llegue a sepsis, shock séptico y todas las implicancias. ¿Qué otra definición voy a tener? Voy a tener la definición de ITU recurrente. De residiva, de reinfección y mi bacteriuria asintomática. Tengo que tener claras mis definiciones para yo catalogar a mi paciente y de acuerdo a eso también dar un tratamiento. Cuando hablamos de ITU recurrente. Cuando la paciente tiene 3 episodios al año. O 2 episodios en menos de 6 meses. O sea, si mi paciente tiene 3 episodios al año. O 2 episodios en 6 meses. Mi paciente está con ITU recurrentes. ¿De qué me va a servir? En un momento vamos a ver de qué me va a servir. ¿Cuándo hablamos de residiva de la infección? Cuando se ha producido la infección. Dentro de las 4 semanas siguientes al tratamiento. Y le hago el urocultivo y sigue saliendo el mismo germen. Es una residiva de la infección. ¿Cuándo hablamos de reinfección? Cuando mi paciente igual viene dentro de las 4 semanas siguientes. Le hago el urocultivo. Es una infección producida por un germen distinto. Entonces residiva es el mismo gente. Reinfección es germen diferente. ¿Cuándo hablamos de bacteriuria asintomática? Hablamos de bacteriuria asintomática cuando por un examen de control. Generalmente a las gestantes también se les hace. Hacemos un urocultivo y me sale un recuento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colorias. Si yo tengo más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en una paciente que no tiene ninguna molestia, no tiene disuria, no tiene polactiuria, no tiene fiebre, no tiene ninguna molestia, no se queja. Es un examen de orina, le voy a repetir el urocultivo. Si el siguiente urocultivo, o sea, dos urocultivos consecutivos, me vuelve a salir la misma cantidad de bacterias, mi paciente tiene una bacteriuria asintomática. Si en el siguiente cultivo, como decía, primero me sale y en el siguiente cultivo me sale en negativo, mi paciente ha tenido una contaminación. Entonces tengo que tener claro, ¿no? Cuando hablo de bacteriuria asintomática, tengo dos urocultivos positivos con 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. En mujeres. En el varón, no. No, con 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, pero en un solo urocultivo, ya me es positivo. Es más, ¿no? En el varón es 10 a las 3 unidades formadoras de colonias. Entonces ya es un urocultivo positivo. Es un paciente con bacteriuria asintomática. Pacientes que utilizan dispositivos, sondas, catéteres, ¿no? Esto es 10 a la 2, no es 102. Es 10 elevado a la 2. Es 10 elevado a la 2. Fue ser chiquitito. 10 elevado a las 2 unidades formadoras de colonias. En una sola muestra obtenida del sondaje. No le voy a quitar el sondaje para hacer mi examen, sino de la sonda le voy a tratar. ¿Mi bacteriuria asintomática se trata? No se trata. Salvo que sea una mujer embarazada o mi paciente haya sido instrumentado anteriormente. Si no tengo esas dos condiciones, mi bacteriuria asintomática no recibe tratamiento. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? La paciente va al ginecólogo, le hacen el examen físico y le piden su sedimento urinario de control y sale un urocultivo positivo. La paciente no tiene disuria, polacuria no tiene nada. Y regresa para el control al ginecólogo y el ginecólogo le mandó antibiótico. ¿Está correcto? No. 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 La bacteriuria asintomática en la mujer sin factor de riesgo no recibe tratamiento. Muy bien. ¿Qué más vamos a definir? Vamos a definir la infección urinaria por su localización. ¿Cómo la vamos a definir por su localización? ¿En infección urinaria inferior o infección urinaria superior? Si es inferior, ¿de qué hablamos? De todo el sistema urinario hasta el uretero. ¿No? Entonces, podemos tener una cistitis, una uretritis. En el varón, una prostatitis. Agarra. La uretra, la vejiga. ¿No? Y en el varón que queda en la vejiga, la próstata. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infección urinaria superior? Hablamos de la piel o nefritis. O sea, la infección del parénquema renal, la nefritis y el absceso intrarrenal o perirrenal. ¿No? Entonces, hablamos de cosas mayores. Cuando hemos visto paciente con ITU complicada y no complicada, ¿no? Estamos viendo, tal vez vamos a repetir aquí. No complicada, mínima invasión tisular, hay buena respuesta al tratamiento. La complicada, generalmente pacientes con comorbilidades y una vía urinaria anormal. Entonces, tenemos que tener claro hasta ahí. Ya sabemos cuáles son las definiciones de mi infección urinaria. Ya sabemos cómo lo localizo, más o menos. Ahora digo, ¿por dónde me infecto? ¿Por dónde llega la bacteria a las vías urinarias? La bacteria puede llegar a las vías urinarias por tres vías. La vía ascendente, quiere decir que la parte de afuera de la uretra ingresa, ¿no? A la vejiga. ¿Esa vía es más común en quién? En las mujeres, porque tienen una uretra corta. Mientras que el varón tiene una uretra larga, como que lo protege un poco de esa vía de infección. ¿Qué otra vía de infección? La linfática, ¿no? ¿Qué otra vía de infección? La hematógena. ¿En quién principalmente voy a ver la vía hematógena? En los pacientes que tengan TBC renal. El vacilo ácido-alcohol resistente llega a la vía urinaria a través de la sangre. ¿Quién más llega? Llegan los hongos. Entonces, ya sé de dónde vienen, ya sé dónde están, ya sé cómo están localizados, y más o menos estoy pensando, ¿no? ¿Qué factores predisponentes tengo para desarrollar infección del tracto urinario? ¿No? La actividad sexual, el uso de diafragmas, los espermicidas, la diabetes, que hemos dicho que es un paciente que el inmuno suprime. La historia de infecciones urinarias en la infancia o antecedentes familiares de infecciones urinarias. Se dice que si la mamá tuvo, la hija va a tener, la nieta va a tener, y así vamos a seguir jalando infecciones urinarias, ¿no? Por una predisposición genética. ¿Qué otro factor predispondente vamos a tener? Las pacientes posmenopáusicas. La zona de la vagina, el introito y los labios se resecan, ¿no? Con la falta de hormonas y esa zona reseca es un caldo de cultivo para las bacterias. Y como hemos dicho, la ureta es corta. Es fácilmente que asciendan las bacterias y formemos infecciones del tracto urinario. Entonces, cuando nosotros ya estemos en nuestra consulta y veamos una persona anciana que viene con infecciones urinarias en forma recurrente, ¿qué más tenemos que hacerle aparte del tratamiento antibiótico? Darle su profilaxio de hormonitas locales. Locales, ¿ah? Entonces, le doy sus estrógenos locales. ¿Qué otro factor predispondente? Las problemas anatómicos, ¿no? La presencia de anomalías congénitas. La presencia de válvulas, cálculos, ¿no? La hiperprasea venigna de próstata o el cáncer mismo de próstata, ¿no? La nefrocalcinosis, ¿no? La nefropratía por ácido úrico, la poliquistosis renal. Entonces, nos van a ser factores predisponentes para el desarrollo de las infecciones urinarias. Ya sabemos mis definiciones, ¿no? Ya sabemos mis factores de riesgo. Ahora, ¿quiénes me infectan? ¿Qué gérmenes me infectan la orina? En el 80, 90% de los casos son gérmenes gran negativos. O sea que también puede haber gran positivos, sí, en el menor de los casos, ¿no? Entonces, generalmente, el 80, 90% son gran negativos. Y de estos gran negativos, ¿cuál es el más frecuente? La Echirichacoli. La Echirichacoli es causa del 90% de las infecciones bacterianas urinarias. De ahí le sigue el Enterobacter, sigue Klebsiella y, por último, el Proteus. También puede haber los cocos gran positivos, como les dije, el 10%. ¿Qué cocos? El Estafilococos aprofíticos y el Estafilococos aureus. Si mi paciente es un anciano que está con sonda, hemos dicho que el 80, 90% son gran negativos. Y de estos gran negativos, Echirichacoli es la primera causante. Cuando mi paciente es anciano y está generalmente con sonda, el que va a predominar es la Centero Bacterias. Entonces, es importante tener presente los factores de riesgo de mis pacientes, ¿no? Para yo poder definir. Muy bien. Entonces, ya hemos visto pacientes con recidiva, pacientes con reinfección, pacientes con bacteriuria sintomática, ¿no? Hemos visto que mi infección puede ser del tracto alto, del tracto bajo, puede ser complicada, no complicada. Muy bien. Ahora voy a ver los cuadros clínicos. Entonces, empezamos de abajo para arriba. Primero, voy a ver mi infección urinaria alta y baja, no complicada. Hemos dicho, ¿cuándo no es complicada? Finalmente, en mujeres premenopáusicas, ¿no? O sin actividad sexual. Si mi infección urinaria es baja, quiere decir, solamente está en la vejiga, ¿no? Mi paciente va a tener disuria, aumento de la frecuencia urinaria, poliachuria, urgencia para orinar, ¿no? Dolor o quemazón suprapúbico, el tenesmo vesical. Entonces, mi paciente viene con disuria, poliachuria, urgencia y tenesmo vesical. ¿Cuánto tiempo? Menos de siete días, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, presenta más de dos síntomas. Dice presencia de síntomas de irritación o secreción vaginal. De lo que hablamos. ¿Mi paciente tiene problemas de resequedad? ¿Mi paciente tiene problemas de vaginitis? No. Entonces, yo puedo sospechar que mi paciente tiene una infección urinaria del tracto bajo. Mi paciente sí tiene descenso, ¿no? Tengo que descartar que aparte de la infección urinaria, haya un problema y una enfermedad inflamatoria pélvica que me va a complicar mi tratamiento de infección urinaria, ¿no? ¿Lo he descartado? Muy bien. Tengo una infección urinaria baja que le voy a dar tratamiento. ¿Necesito exámenes importantes? No. O desde aquí. Con toda mi clínica, yo le voy a dar tratamiento antibiótico empírico. Porque es una paciente que no tiene complicaciones, que no tiene riesgos, y que yo sé que en el 90% es una E. coli, ¿no? Que le está causando la infección urinaria y le voy a dar un tratamiento en esa dirección. ¿Necesito un examen auxiliar en este nivel? No. Bueno, quiero ser más fino, hacerla gastar, le voy a pedir un sedimento urinario. Le voy a pedir un urocultivo. ¿Me saldrá negativo? No. Me va a salir todo positivo. Tiene menos de dos síntomas. Dice presencia o no de irritación o secreción vaginal. Sí. El problema, como dicen, generalmente es esa resequedad. No tiene esos síntomas. Acá le hago mi examen de orina. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo las dudas. Mi examen de orina me sale positivo. Mi paciente tiene infección del tracto urinario bajo. Me sale negativo. Lo voy a revalvar en 48 horas. Y he diagnosticado mi infección urinaria baja, ¿no? Simplemente con mi historia clínica. Salvo acá, que como tiene menos de los dos síntomas, me crea la duda. ¿No? ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene una infección urinaria alta no complicada? ¿No? Aparte de la disuria, de la polacuria, del tenesmo vesical, mi paciente me va a venir con qué? Con fiebre y dolor lumbar. ¿No? Alta sospecha de infección urinaria alta. ¿No? ¿Por qué puede ser? Mi paciente tiene anomalías funcionales, tiene un antecedente de doble sistema pielocalicial, tiene una vejiga neurogénica, ¿no? Tiene comorbilidades, tiene diabetes, está inmunosuprimido. Le han hecho algún procedimiento durante estos días. A lo mejor le han hecho una sistografía retrógrada, ¿no? Le han puesto sonda por algún motivo. Tengo que ver. ¿Ha tenido infección urinaria en los seis meses anteriores? ¿Es paciente gestante o es paciente varón? Para evaluar, ¿no? ¿Sí? Sobre todo que hemos dicho, en pacientes varones, en pacientes gestantes, generalmente siempre es una infección urinaria complicada. No tiene nada de eso. Tiene mi infección urinaria no complicada. Y si no está complicada, mi paciente no está séptico y le puedo dar tratamiento vía oral. ¿Sí? Acá sí le hago, y examen de orina, mi urocultivo. ¿Espero resultados? No. No, no espero resultados. ¿Para qué me sirven los resultados del urocultivo en este, en esta etapa? Una infección urinaria alta, no complicada. Mi paciente, a las 48 horas, lo voy a reevaluar. ¿Ha mejorado la fiebre? ¿Ha caído el dolor? ¿Mi paciente ya no tiene signos sépticos? No, yo voy a mantener mi tratamiento. Mi paciente se ha complicado, está séptica. No, se ha ido de la infección urinaria alta no complicada a una infección urinaria alta complicada. Quiere decir que mi tratamiento empírico no funcionó y recién voy a empezar a dar tratamiento según el resultado del urocultivo. Muy bien, claro hasta aquí. Sí, sí, o correcto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las infecciones urinarias en el varón. ¿Qué dijimos en el varón? ¿Qué tiene el varón de distinto a la mujer? Tiene la próstata, ¿no? Y las infecciones urinarias son distintas en el varón que en la mujer, al menos la sintomatología. Una infección urinaria, va a haber dolor, ¿dónde? En flanco. ¿No? Va a haber una puño-percusión positiva. Va a haber fiebre. El varón va a ser un cuadro clínico de una infección urinaria complicada, como hemos dicho, ¿no? Va a haber dolor en hipogastro. Aumenta de la frecuencia miccional. Escosora al orinar. ¿No? Vamos a descartar que haya retención urinaria. Si es que hay todo esto, mi paciente puede tener una pielonefritis, una infección complicada. Hemos dicho que infección en el varón es generalmente siempre complicada. ¿Por qué vamos a avisar al urólogo? Porque generalmente el varón hace infecciones urinarias por obstrucción al flujo urinario o por problemas anatómicos. Mi paciente tiene escozor. Perdón. Mi paciente tiene dolor, mi paciente tiene escozor. Mi paciente tiene escozor. Tengo que ver qué problemas hay en el escroto. ¿No? Es una orcupididimitis. Ahí es exudado uretral. Es una uretritis. ¿No? Entonces tengo que descartar enfermedades de transmisión sexual. ¿No? ¿Qué es lo más frecuente que le va a dar al varón? Una prostatitis. ¿No? Mi paciente va a tener dolor en hipogastro. Va a haber fiebre. Puede o no haber escozor. ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Lo que no les gusta a los varones. El tacto rectal, dice. ¿No? Voy a poner el tacto rectal y voy a palpar una próstata grande, aumentada de tamaño por la inflamación y caliente. ¿No? Entonces, ¿qué hemos dicho? Generalmente, mis infecciones urinarias en el varón, ¿qué son? Son infecciones urinarias complicadas. Por eso dice, valorar ingreso hospitalario. Lo veo a mi paciente medio escéptico, medio así, lo hospitalizo. ¿Para dar qué? Tratamiento generalmente endovenoso. ¿No? ¿Con qué iniciamos? Levofloxacino. Cetriaxona. ¿No? Hay mejoría, mantengo el tratamiento con el levofloxacino, el ciprofloxacino, el cotrimoxasol. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Dos a cuatro semanas. ¿Cuánto tiempo se trata una infección urinaria? La literatura dice siete días. ¿En el varón? No. Dos a cuatro semanas, si es que es una próstata. Euretritis. ¿Qué otro cuadro me puede presentar el varón? La uretritis. Generalmente, ¿qué va a ser la uretritis? Va a ser gonocócica. Va a ser de transmisión sexual. Por lo tanto, ya no va a ser mi germen gran. ¿Qué gran va a ser? ¿Qué gran va a ser? ¿Qué es el gonococo? Tarea para el examen, les voy a dejar. ¿No? Generalmente va a ser un germen gran positivo. ¿No? El gonococo es gran positivo. Paciente con dolor, con disuria y secreción por el pene purulenta, ¿no? Voy a decir que mi paciente tiene gonococo. Tratamiento. Cetrazona, ¿no? O así. Tromicina. ¿Cuánto tiempo? Monodosis. Monodosis. Estas son las últimas guías de la Sociedad de Urología. Monodosis. Creo que si no hubiésemos hablado de penicilina, ¿no? Entonces, mi paciente no tiene uretritis. Mi paciente es menor de 35 años, ¿no? Y me viene con las molestias. ¿Cuál es el agente más frecuente? Una clamidia. Sigue siendo una infección de transmisión sexual. Que le doy cetraxona, monodosis, doxiciclina, ¿no? Por 10 días. Mi paciente es mayor de 35 años. Quiere decir que es un hombre que aparentemente ha sentado cabeza. Ya no tiene tantas parejas sexuales o tiene mucha precaución escoger sus parejas sexuales, ¿no? Entonces, el germen va a ser distinto. Estamos hablando de la E. coli. Estamos diciendo que es el germen más frecuente. ¿Qué le voy a dar de tratamiento? Ceofuroxina o levofloxacino vía oral. ¿Cuánto tiempo? 10 días. Entonces, totalmente distinto al cuadro que vamos a ver en las mujeres, ¿no? Hemos dicho que las infecciones vienen con disuria, poleacuria, tenesma, urgencia adicional, ¿no? En ellos, las secreciones, ¿no? Son lo que característica y lo que nos va a llevar a la diferenciación de una a otra. Acá tiene secreción purulenta. En la clamidia, ¿qué tiene? ¿Quién me dice? Tarea para el examen, les voy a dejar. Muy bien. Entonces, vamos a las infecciones urinales en la mujer. ¿Qué va a haber en la mujer? Generalmente va a haber cistitis, ¿no? O sea, va a haber la disuria, la polacuria, el tenesmo vesical. ¿Con qué la voy a tratar? Con fosmonicina. Dosis única. Estoy en consultorio y le receto su fosmonicina una sola dosis. También le puedo dar, se aproxima, a mucicilina clagulánica, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Tres días. ¿Cuánto tiempo puedo darle? Hasta siete días. No más. Porque si no, creamos una traslocación bacteriana y nosotros somos los causantes de la resistencia a los antibióticos. Entonces, ya. Muy bien. Tengo mucha duda que mi paciente se cura en tres días. Le doy la dosis, ¿no? Para siete días. Entonces, vamos ahí, viendo y evaluando a mi paciente. ¿Qué más va a pasar? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero generalmente en la mujer. La presencia de una pielonefritis aguda. ¿No? Que hemos dicho que es la pielonefritis aguda. Una infección del tracto urinario alto. Y generalmente es una infección complicada. Muy bien. Entonces dice, valorar criterios de ingreso. O sea, tiene que estar hospitalizada. ¿Cómo está hemodinámicamente? ¿Está estable o está inestable? Porque mi paciente va a estar en mal estado general, con compromiso, ¿no? Del estado general. Y muchas veces en sepsis, si es que no llega al shock séptico. Entonces, si es una pielonefritis no complicada que hablábamos anteriormente, el tratamiento es ambulatorio. ¿Qué le voy a dar? Sí, profiloxacin. Cotrimoxasol. Mi paciente está hemodinámicamente inestable. La voy a hospitalizar. Y el tratamiento generalmente va a ser asociado. Dice quinolona más aminoglucosido. Generalmente ya no utilizamos aminoglucosidos en Made in Perú. ¿No? Tratamos siempre de que sea una cefalosporina más una quinolona más no aminoglucosidos. Hasta aquí, ¿en qué momento hemos hecho urocultivos? ¿En qué momento hemos hecho exámenes de orina? ¿Quién me dice? Lo hemos hecho. Si hemos pensado que mi paciente tiene una infección del tracto urinario complicada. ¿No? Hasta ese momento. ¿No? Qué importante es. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico? Mi diagnóstico es con clínica. Pero como nos gustan los exámenes auxiliares, ¿no? Le vamos a hacer un segmento urinario. La tira de nitritos. Entonces, esta tablita para demostrarles cuánto de sensibilidad y de especificidad tiene mi tira de nitritos, ¿no? Aparentemente, tiene una sensibilidad muy baja, pero tiene una especificidad muy alta. Entonces, si yo en mi tira reactiva, que la tenemos en las postas incluso, me sale nitritos positivo, es un hecho que mi paciente cursa con una infección urinaria. Luego vienen los otros exámenes que vamos a pedir, ¿no? Que es el análisis de orina y sedimento urinario. Tiene una sensibilidad del 82 al 97% y una especificidad que solo llega al 95. Mi nitritos tiene más alta especificidad. El urocultivo, definitivamente, ¿no? Tiene una sensibilidad mucho más alta y una especificidad también mayor. Pero solo lo tengo que pedir a mis pacientes con ITU complicadas o, como vamos a ver, en fallos de ciertos tratamientos. No es de rutina. Es cuando me digan, mi paciente tiene infección del tracto urinario bajo primera vez. Sedimento urinario urocultivo, cero. Mi paciente tiene infección urinario por primera vez. El tratamiento es empírico. ¿Por qué? Porque yo sé que generalmente el germen es un gran negativo y generalmente es una E. coli. ¿No? Y si mi paciente no tiene factor de ese riesgo, le va a ir muy bien con un tratamiento que yo empiece. Pues que puede ser sulfametosazol o puede ser amosticilina clagulánico. Quiero ser más fino, le pongo fosfomicina. A monotosis. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene una recidiva? Quiere decir que le he hecho el diagnóstico, le he dado el tratamiento, ¿no? Aparentemente adecuado, pero mi paciente retorna con la misma sintomatología. Tiene disuria, polaquuria y tenismo vesical. ¿A las cuántas semanas hemos dicho? De dos a cuatro semanas. ¿Qué quiere decir? Le he dado mal tratamiento, no ha sido efectivo. Estaba pensando en E. coli, pero mi paciente es un pacientito de 84 años que usa pañales, ¿no? Y se hace sondaje de vez en cuando. Entonces, no es un E. coli. Mi tratamiento ha sido adecuado o inadecuado. Entonces, cuando mi paciente tiene una recidiva, es el mismo germen. ¿Mi tratamiento cómo ha sido? Inadecuado. ¿Tengo que adecuar mi tratamiento a qué? Ahora sí, podemos hablar de urocultivos. Mi paciente se está enfermando menos de dos meses con el mismo germen. Quiere decir que yo tengo que correr con mi urocultivo. Entonces, de acuerdo al urocultivo, voy a dar tratamiento. ¿Se curó la paciente con esto? Solamente era cambio de antibiótico. No. Le he hecho el urocultivo, ¿no? Y aún así, mi paciente, habiendo le dado un tratamiento adecuado, mi paciente ha hecho nuevamente una recidiva. Una infección urinaria por el mismo germen dentro de las cuatro semanas siguientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué está pasando en la anatomía de mi paciente. ¿Tiene patología urológica o no tiene patología urológica? Si tiene patología urológica, tiene válvulas ureterales, tiene doble sistema piel localicial, tiene una hiperplasia benigna de próstata, tiene un cáncer que me obstruye la salida de orina, tengo que solucionarlo vía quirúrgica. No tiene patología urológica, no hay obstrucción. ¿Qué tengo que hacer? Ampliarle el tratamiento para seis semanas. ¿No? Que a las seis semanas tengo que ver mi paciente ha curado, ¿no? O mi paciente persiste con su recidido. Entonces, tengo que considerar qué tratamiento supresivo. tratamiento de larga data promedio de seis meses a un año, ¿no? En forma profiláctica. ¿Qué pasa cuando mi paciente no recibía, sino hace reinfección? ¿Qué es la reinfección? Es la infección urinaria dentro de las cuatro semanas, pero por un germen distinto al que le ocasionó el primer cuadro. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿No? Evaluar bien a mi paciente. Mi paciente es una mujer joven sexualmente activa. Mi paciente es una mujer posmenopáusica, sin anomalías urológicas. O mi paciente es una mujer con anomalías urológicas. ¿No? Mi paciente es una mujer joven sexualmente activa. ¿Cuántas reinfecciones ha tenido? Menos de tres. Hemos dicho. ¿Recibidas cuántas eran? Me quedé solita hablando. Bueno. Tengo menos de tres infecciones anuales, ¿no? Mi tratamiento es de la cistitis. Tengo más de tres infecciones al año. Mi tratamiento o mi infección tiene que ver con la actividad sexual. Entonces, tengo que dar profilaxis antibiótica, ¿no? Poscoital. Mi paciente es una mujer posmenopáusica, sin anomalías urológicas, ¿no? Tengo que dar lo que decíamos. Mi tratamiento profiláctico y mis estrógenos tópicos. Mi paciente tiene anomalías urológicas. Si se puede corregir, voy a cirugía. Si no, tengo que hacer tratamiento profiláctico de seis a doce meses. Entonces, estos cuadritos nos sirven para evaluar un paciente. Vamos a repetir lo mismo, ¿no? Infección del tracto urinario, no complicada o complicada. Hemos hablado de la recidiva, de la reinfección. Ahora hablamos de la no complicada y de la complicada. Tratamiento en la no complicada, la fosfomicina, la nitrofurantoína, cefalosporina de la primera generación, trimetropin, cotrimoxasol. Cuando le damos así, cotrimoxasol, subactriz, dicen, no, eso ya no sirve. Sí sirve. Sí sirve y sirve a nivel mundial, ¿no? Cuando estoy pensando ya que mi infección urinaria es una complicada, pero alta, ¿no? Ya me puedo explayar un poquito más, usar fluoroquinolonas o cefalosporinas, ¿no? Sin dejar atrás el cotrimoxasol. Mi paciente tiene una infección urinaria complicada. Voy a evaluar si lo hago el tratamiento ambulatorio o intrahospitalario. Les presento aquí una tablita para que tengan presente cuánto vamos a dar, ¿no? La fosfomicina, monodosis, la nitrofurantoína, 7 días. El cifrofloxacino, 3 días. El trimetropin, 3 días. Entonces, la dosis, las pautas cortas de tratamiento para la infección urinaria es lo que mejor está funcionando para evitar las resistencias bacterianas. En casos graves, ¿qué voy a usar? Cipro, levofloxacino, no está la colistina, ni el inesolib. Entonces, vamos primero como primera opción, ciprofloxacino, levofloxacino. ¿No? Como últimas opciones está el meropenem, ¿no? El erta penem. Mención especial en el embarazo. ¿No? Hemos dicho que las embarazadas no podemos ni siquiera permitirles las bacterigurias asintomáticas. Entonces, ¿qué les vamos a dar? Les vamos a dar nitrofurantoína. Nitrofurantoína, ¿por cuánto tiempo? Cinco días. Amoxicilina, también por cinco días. Cefalexina, le podemos dar fosfomicina. Le podemos dar cotrimoxasol, pero con precaución. ¿No? En el primer trimestre. Y en el último trimestre, el embarazo. ¿No? Si tengo una pielonefritis y a mi paciente definitivamente la voy a hospitalizar, puedo utilizar septroxona, astrionam, pipetazo, ¿no? Cefepime, pimipenem. ¿No? Muy bien. Muy bien, para no aburrirlos, vamos a pasar en forma rápida a la TBC renal. Hemos dicho que las infecciones urinarias también llegan por vía hematógena. ¿Cuál es la que llega por vía hematógena? La TBC renal. Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente nos lleva inexorablemente a una insuficiencia renal crónica y por lo tanto a terapia reemplazo renal. Entonces, cuando llegue el vacilo a los riñones, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar dos formas de presentación. La forma biliar, semejante a la del pulmón, ¿no? En la corteza hay pequeños nódulos grisáceos, ¿no? No produce síntomas clínicos específicos. Puede presentar un síndrome cístico. Cuando hablamos de síndrome cístico es que hablamos de visuria, poliachuria, tenesmo visical. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con cultivos paramicobacteria. La forma acaseosa. La forma acaseosa ya hay cadernas en mi riñón, ¿no? Que forman las mismas cadernas que produce en el pulmón, ¿no? Hay todo un granuloma, hay casio, ¿no? Dentro del pulmóncito y se va eliminando a través de la orina. Entonces, tenemos una orida, francamente, piúrica. Se puede decir, hay una piúria evidente, pero cuando hacemos un grano o un cultivo salen negativos. ¿Qué va a tener el paciente? ¿No? El paciente puede tener lo más característico. Una microhematuria. ¿En quién voy a sospechar yo que mi paciente tiene TDC renal? En un paciente con microhematuria persistente. Mi paciente que viene con una piúria, ¿no? Y los antibióticos, el segmento urinal sale con leucocituria, pero el cultivo sale negativo, negativo y negativo. ¿No? Cuando mi paciente ha tenido un antecedente de TDC pulmonar, cuando encuentro una reacción a tuberculina positiva, también puedo pensar, ¿no? Cuando le hago una urografía endovenosa y encuentro las lesiones en mi paciente, ¿no? Voy a sospechar. Entonces, he hecho la presunción diagnóstica, ¿qué tengo que hacer? Determinar y evaluar mi orina para poder verificar mi vacilo de coche. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a tomar mi muestra? Voy a tomar mi orina de 24 horas y voy a pedir vacilo ácido alcohol resistente en orina. Igual que el esputo, tres muestras. Porque no es fácil en orina encontrar un vacilo. Entonces, tengo que centrifugar mi orina, recolectar la mayor cantidad de orina y tratar de que se analice lo más pronto posible, ¿no? Para que pueda yo encontrar el vacilo ácido alcohol resistente. El tratamiento. El tratamiento lleva la misma pausa, ¿no? El mismo parámetro de la TBC pulmonar. Isoniazida, resampicina, piracinamida y etambutal. ¿No? Los cuatro drogas, ¿no? El mismo esquema. Seis meses. Cuatro meses con cuatro drogas, dos meses con dos drogas. ¿No? Y los controles los vamos a hacer a través del sedimento urinario. No tanto del control del BK, sino de la mejoría o no de la hematuvia. Mención especial al uso de los antituberculosis en caso de ya una presencia de insuficiencia renal. ¿No? Para corregir o no las dosis. Rufampicina. Administramos juntamente con piridoxina para disminuir su acción tóxica. El etambutol. Corregimos la dosis, ¿no? Cuando la fracción de filtración es menos de 30 milímetros por minuto. No utilizamos cuando mi paciente utiliza ciclosporina. Entonces tenemos que tener esa precaución. Y es que no pasé las dosis. Porque la fracción de filtración. No. Y es que no se hacía el acción tóxica. Porque la fracción de filtración es más de 30 milímetros. Y es que no se hacía el acción.